Si ustedes de los que ven este programa con frecuencia, no les resultó sorpresa. En este programa le dijimos una y otra vez desde por lo menos hace mes y medio que no iban a aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos, que no estaba listo este país para iniciar la normalización de su política monetaria. Todavía hay algunos que dicen, no, es que fue sorpresa. No, no hay ninguna sorpresa. Cuando se ven los datos económicos y se entiende cuál es la misión de un banco central, quedaba clarísimo que no iban a aumentar las tasas de interés y que esto no ocurrirá por lo menos hasta el primer trimestre del año próximo. Ciertamente el empleo se está recuperando. Sin embargo, la inflación se encuentra muy lejos en los Estados Unidos de la meta. De hecho, enfrentan el riesgo de la deflación. Es decir, que la economía se ponga en una mala condición porque el costo de la producción comienza a disminuir. No fue sorpresa. No han cambiado las condiciones esenciales de la economía. Y les recuerdo, el banco central de ningún país del mundo está para cuidar la volatilidad en otros mercados que no es el de ellos. No están para ver la salud o las necesidades financieras del FED del resto del mundo. Están para promover la estabilidad económica en los Estados Unidos. No en el resto del mundo. Y de ahí, que cualquiera que le haya dicho que iban a subir las tasas es o un desinformado o esté especulando o simple y sencillamente se debería dedicar a otra cosa. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios la tasa de interés de los fondos federales en 0.25%. Janet Yellen señaló que la resolución se debe a la baja inflación impulsada por los precios bajos en la energía y las importaciones. Y mientras los datos sigan así, no habrá cambios. Asimismo, destacó que las condiciones laborales se mantendrán como hasta ahora. El Comité de Mercado Abierto de la FED pronóstico que será hasta diciembre cuando haya una modificación en la política monetaria. Bueno, aquí déjeme precisar esa nota. No es que haya una modificación en la política monetaria, es que es la siguiente reunión. La siguiente vez que van a revisar el tema será en diciembre. Y le adelanto desde ahorita, anótelo, no van a aumentar las tasas de interés, no habrá normalización en la política económica de los Estados Unidos. Ciertamente, como lo dijo en la conferencia de prensa Janet Yellen, se ve una recuperación. De hecho, habló de que la economía va a crecer más este año y el próximo de las estimaciones que habían hecho. Sin embargo, lo que no se resuelve es el tema central. Ellos no tienen una expectativa de un aumento en la inflación, sino al contrario, de caer en deflación. Y esto daña la capacidad de producción de la economía. Hace, y permítame hacer una figura que es quizá muy vulgar, pero muy gráfica, lo que es la deflación. La inflación es que un huevo cueste 100 pesos. La deflación es que 100 pesos cuesten un huevo. De ahí que esté tan preocupado el Banco Central de los Estados Unidos en no mover la política y que también no le confían a Barack Obama, no le creen a ese gobierno populista. Sin embargo, sí hay señales de recuperación en la economía de los Estados Unidos. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos informó que el crecimiento económico del país para este año será de 2.1%, comparado con el dato de 1.7% reportado en junio. Para 2016, la proyección se ajustó a la baja, de 2.5 a 2.3%. Asimismo, mantuvo el objetivo de inflación anual en 2%. Con respecto al mercado laboral, la FED estimó que la tasa de desempleo llegue a 5% este año, comparado con la estimación anterior de 5.3%. ¿Se acuerdan de aquellos que decían, no, es que los mercados ya descontaron el alza? Están tan tranquilos porque ya descontaron el alza en los Estados Unidos. No, mentiras, patrañas. Se lo dije en este programa una y otra vez. Los que usan cualquier indicador para justificar su creencia, lo que ellos están pensando de la economía. Ciertamente hoy sucedieron cosas medio raras en los mercados. Vemos las bolsas, la mayoría de ellas, especialmente las de Estados Unidos, cayeron. Pero la Bolsa Mexicana de Valores subió. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, finalmente que sigue la especulación y que a veces la especulación lleva un camino diferente al de la razón económica. Por el otro lado, y esto es importante destacarlo, se volvió a reducir la presión sobre el peso. Había quienes de una manera abiertamente y responsable decían que, no, hombre, después de que suban las tasas de interés en los Estados Unidos, el peso va a llegar a 18 y luego se va a desinflar. Mentiras, malos análisis económicos, una mala visión de lo que está pasando en la economía nacional e internacional. Sí vimos que se perdió presión sobre el peso y que bajó el tipo de cambio. Era lógico, era de esperarse, porque se confirmó nuestro adelanto. Se confirmó lo que le dijimos en este programa, que no iba a haber movimiento en la tasa de referencia. El dólar interbancario cerró en 16.48 pesos por dólar, con lo que el peso recuperó 1.48% respecto a la sesión anterior. En el mercado de menudeo, el billete verde cotizó en 16.04 pesos a la compra y se vendió hasta en 17.14 pesos por dólar. Los índices Dow Jones y Standard & Poor's recuperaron 0.03 y 0.14% respectivamente. La bolsa de Brasil subió 0.82% y en Argentina 1.3%, mientras que la bolsa mexicana de valores cerró con una ganancia de 1.15 puntos porcentuales. Sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna especulación, Agustín Carstens es uno de los mejores economistas a nivel mundial de su generación. Es un hombre que tiene una voz poderosa dentro del Fondo Monetario Internacional. Es un hombre que es un lujo que haya decidido en algún momento ser secretario de Hacienda de México y ahora sea gobernador de Banco de México. Su simple presencia, su figura, generan tranquilidad en los mercados financieros, porque lleva una larguísima trayectoria que comienza a finales de la década de los 80, de consistencia económica, de buenas decisiones. Es un hombre que le entiende bien a lo que está pasando y que ha logrado que se cumpla el mandato de Banco de México. Hubo un momento en este país que alguna agencia, Bloomberg, trató de generar cierta especulación preguntándole al presidente si se iba o se quedaba. El jefe del Ejecutivo dijo, cuando llegue el momento tomará la decisión. Y llegó el momento antes de lo que muchos pensábamos, porque anunció, cuando entregó el paquete económico, que iba a pedir la ratificación por seis años más de Agustín Carstens. Rápidamente pasó por la Comisión de Hacienda del Senado de la República y hoy 89 senadores votaron a favor. Decidieron que debía quedarse durante un periodo más y los que votaron en contra de una muy pequeña minoría lo hicieron guiados por razones políticas y no por razones fundamentales. El Pleno del Senado de la República aprobó con 84 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones. La ratificación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México por un nuevo periodo de seis años que iniciaría el primero de enero del próximo año. Senadores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional respaldaron la ratificación del economista por su trayectoria y profesionalismo y por haber impulsado políticas para asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Y déjeme detenerme otro poco más. La ventaja de cuando un funcionario en un área técnica no tiene aspiraciones políticas, no quiere ser presidente de la República, no es miembro del Partido Revolucionario Internacional, institucional, perdón. Ese fue un acto total y absolutamente fallido. Cuando no tiene aspiraciones, se dedica a hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer. Agustín Carstens estaba dispuesto a trabajar cuando vino de secretario de Hacienda, ya fuera con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno del PRI o con el gobierno del PAN. Es decir, estaba comprometido con México. Y gran parte de lo que tenemos afortunadamente de estabilidad económica se debe la autonomía del Banco de México a la buena gestión de su junta de gobierno y a la coordinación que establece Agustín Carstens. Por eso, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional espera un menor crecimiento en la economía de América Latina, México se ve como una isla de crecimiento. El dato duro que tenemos es a septiembre, a julio, al primer semestre de este año, en el cual la economía crece al 2.2%, un crecimiento que compara muy, pero muy favorablemente con lo que se espera para la región de América Latina. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional señaló que América Latina está en una posición más débil que en 2008 para responder a choques económicos externos debido a los niveles más altos de deuda y al menor potencial de crecimiento. Alejandro Werner dijo que los países deben tener cuidado ante este escenario y destacó que probablemente el Fondo Monetario Internacional revisará a la baja la estimación de crecimiento económico de América Latina y el Caribe para 2015. El tema de OHL no es si se debe mantener o no el secretario de Comunicaciones y Transportes. No es si Infraiber son los que están atrás de la disque campaña de medios de comunicación y si son los que han alterado los audios. No, ese no es el tema. El tema tampoco es si OHL y sus deleznables comunicadores son las víctimas de una conspiración. El tema de fondo es la contabilidad de OHL México. ¿Qué le están dando al público inversionista? ¿Sus otros ingresos que son estimaciones de ganancias realmente son ingresos o no lo son? Si realmente son ingresos, eso llevaría a que el gobierno del Estado de México contrató deuda, comprometió dinero de la entidad de una manera indebida, que no pasó por el Congreso y que no cumple con las normas mínimas de deuda de los estados. Ese es el tema de fondo. No es nada de lo demás que está relacionado. No es nada de lo que hay atrás. Lo que tendría que hacer OHL en un país civilizado sería transparentar su información financiera, explicar qué tienen en el rubro de otros ingresos y cuál es el alcance de las recomendaciones que inexplicablemente aún nos cierra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Infraiber informó que seguirá adelante con las denuncias presentadas ante autoridades mexicanas y españolas por la presunta manipulación contable que lleva a cabo OHL respecto a la concesión del circuito exterior mexiquense. También seguirán los procesos legales para anular los incrementos extraordinarios a la tarifa autorizados en 2012 y en los que se acredita que OHL ya recuperó su inversión, por lo que la concesión debe revertir al Estado. Infraiber destacó que esto no se soluciona con denuncias infundadas, sino con información al público que OHL se ha negado a proporcionar. ¿Alguien le podrá decir que se mantiene la incertidumbre sobre el momento en el cual se va a normalizar la política monetaria en Estados Unidos? Sin embargo, la vida es incierta. Sin embargo, la vida es de tomar decisiones con información incompleta. Hoy, lo que nos corresponde a todos los mexicanos es concentrarnos en lo que nos toca a nosotros, no lo que se hace en otras latitudes. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.